¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AfterlinexEspanol.com Hoy te quiero mostrar algo que puedes empezar a hacer al final de cada una de tus rutinas que va a mejorar tu postura, hacerte ver mejor estéticamente, te va a ayudar a evitar lesiones y también va a prevenir muchos de esos desbalances musculares que probablemente tengas o estás desarrollando debido a los programas que estás siguiendo al momento y ahí es donde quiero comenzar. Como fisioterapeuta y entrenador de fuerza, me es imposible separar esos dos. Sí, quiero hacerte más fuerte, quiero que te veas mejor, quiero que te desempeñes mejor pero también me quiero asegurar de hacerlo sin arriesgar tu habilidad de mantenerte en el gimnasio y desempeñarte en general porque estás fastidiando tu habilidad de mantenerte balanceado. Si estás haciendo muchos movimientos de empuje y no los suficientes de jalones que probablemente sea el caso, a menos que estés siguiendo alguno de los programas Afterlinex porque me aseguro de incorporar todo esto en lo que hacemos. Entonces debes de intervenir y esto es todo lo que debes de hacer, lo prometo. No es tan complicado, pero debes de ser consistente con ello. Es una combinación de un jalón a la cara y un jalón por encima de la cabeza para trapecios. Lo que hacemos es comenzar a preparar este cable bien arriba y si no tienes un cable puedes simplemente colocar una banda en algún lado sin entrar en casa. Y lo que hago es jaldar y que mis manos giren aquí. Estoy tratando de que mis pulgares apunten hacia atrás, ¿ok? Estamos aquí y los quiero hacia atrás. Debo mantener mis codos abajo a este nivel. No quiero elevarlos a nivel de los hombros. Quiero mantenerlos debajo de ellos. Vengo aquí girando y jalando. Giro y jalo. Y eso es todo lo que voy a hacer. Trato de ir por 10 de estas. En el jalón a la cara, al girar y rotar hacia afuera, obtengo rotación externa en el hombro y entreno los manguitos rotadores, los cuales nunca se entrenan en la mayoría de los programas convencionales de entrenamiento. Y ya que trabajan mucho empujando, necesitan trabajar también jalando. Tan rápido como termino, ahora hago el levantamiento para trapecios, donde subo sobre la cabeza y bajo. Sobre la cabeza y bajo. Y mientras alcanzo la parte alta, trato de dirigir con mis pulgares. Atrás, casi en ángulo. Atrás y hacia afuera en ángulo. Mientras trabajo los tan importantes trapecios inferiores que ayudan a estabilizar toda mi espalda superior, durante todos esos ejercicios de jalar. Si entrenas el pecho, definitivamente haz tres circuitos de esto al final de cada rutina de pecho. Cuando entrenes hombros, haz lo mismo. Si tu rutina es de jalón, hazlos. Si entrenas las piernas, hazlos. Incluso si haces la rutina con jalones, porque no pienso que si tu rutina de jalones consiste en solo remar o jalones para espalda, ¿dónde está el componente de rotación? ¿Dónde están los ejercicios más complejos que trabajan esos músculos pequeños de la espalda? Probablemente no lo hagas. Esto te va a servir para ayudarte a obtener todos esos beneficios que enlisté al principio del video. No es tan difícil de lograr. Solo tienes que ser muy constante con esto. Ok, amigos. Por otro lado, si están buscando un programa que de hecho funcione, todas estas cosas en el momento adecuado al volumen correcto para que eviten todas esas cosas de las que hemos hablado al principio, eso es lo que hago con nuestros programas Acel Next. Están todos disponibles en acelnextspanol.com Mientras tanto, si encontraron un útil video, dejen sus comentarios y pulgares arriba. Déjenme saber qué quieren ver y haré mi mejor esfuerzo por ello en los siguientes días y semanas. Nos vemos pronto. ¡Gracias!